que chau gente y seguimos con la defensa que es una combinación de lo épico con lo ridículo esta defensa ya ha durado tanto que ya los vatos ya hasta me están empezando a dar lástima porque en verdad duraron bastantes horas haciendo ese ataque pero no les cuento más pero antes de empezar quiero hablarles de los servidores Amenti Ark estos servidores van a empezar en su primera temporada hoy mismo 18 de febrero hoy exactamente hoy que es sábado van a empezar estos servidores recuerden es su primera temporada así que ya saben si quieren agarrar unos servidores que sean completamente nuevos esta es su oportunidad en Amenti Ark estos servidores están por 6 el farmeo el peso es infinito tienen instalevels no tienen alianza ya saben cuevas modificadas drops modificados las tribus son de 6 tiene auto engramas es pve y pvp o sea que tiene horarios para todo eso tiene todos los mapas en estos servidores también va a haber traspaso de elemento tiene los kits ya saben kit de inicio kit de tribu y kit de promo y muchas más cosas si quieren saber más información de este servidor en este vídeo en la descripción les voy a dejar el link al disco de Amenti Ark para que se unan todos aquellos que estén interesados en estos servidores y antes de que se me olvide los invito a seguirme en Twitch que ya voy a estar haciendo streams más seguido ahora que ya salió el nuevo modo de juego del battle royale de Ark y ya dicho eso ahora sí vamos con el vídeo tírele 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 para ahí tengo como 200 más de esas mierdas ahorita que ya se me vayan a acabar las balas de las torretas voy a tengo tengo rexes curados en la nube les voy a hacer monturas son como unos 15 les voy a hacer montura primitiva para cuando reyente en ese muro los voy a bajar de la nube en el transmisor los pinche montura se los voy a lanzar en agresivo a ver que es cagadero hago acá más adelante ah se me acabó el elemento andale wey chingate tú solo ah no lo alcancé a agarrar a la verga la verga wey ese pinche lag está mortal eh a poco están tirando los roquetazos sin desmontarse a verga esos sí son machos digo porque se los están tronando en la jeta por eso lo digo más loot, más loot Está ahí arriba el wey, el otro Tu morrita está ahí arriba Cuidándote carnal Dale un besito en la noche porque Ay, ay, ay Nos arriesgamos Chinga esa madre, arriesgamos Que se ponga bueno, que se ponga bueno Ay, se atoró, wey ¿Dónde se atoró, wey? Me atoré en el techo, wey Si no, si lo agarro en la pendeja tirando misiles Uh ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Me derrobo la pata, wey! ¡Hala, verga! No, va, es que estas pinches armaduras Están con madre, wey, las vías primitivas Y lo me acaban de traer una pinche Bóveda, a ver, a ver Vamos a ver de la bóveda A ver ¿Qué? ¿Dónde están las maxeadas, perros? ¡Esta, huevo! No me defrauden, chiquitos Botas Maxeadas, quiero maxeados No, 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 pinche ingadera ¿Ya se nos acabaron? Uh, tan dueñas Tom ¡Bam! ¿Qué puta estoy poniendo? Espérate Aquí arriba no debo de... De... Este no Ay, wey ¿Cómo me devuelvo? Ah, por aquí Pinche laberinto que hice aquí Que esas pinches armaduras Que traen tan potentes, de la neta Papá enganchado, perra Ay, tú, mi Oscar Mira Le estoy dando de comer Sus cadáveres a mis marranos Ay, wey, más ganchos Más armaduras, wey A la verga Ay, ¿para qué chingas que WP, wey? No vas a reparar a estas madres Ay, yo sé que si les mata un pinche estego Entonces nos tienen un putero Si yo tengo un chingo Que ni he tenido tiempo bien de criar por tantas madres Tengo como 10 estegos O sea, digo un chingo porque Y eso, o sea, para que se te acaben 10 estegos Es tardado No es como que nomás tanques con uno Y luego lo mates O sea, los curas, los curas Mames, tardé 20 años en llegar Se me rompió esta madre Muerto otra vez otro, wey ¿Y dónde estará el cadáver? Está por aquí, está por aquí Am, 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 am Cuerpos, cuerpos ¿De lo habrá agarrado? Ah, yo creo ya Y otra vez fue el mongolo del Oscar Déjame por una Arpón ¿Me lo chingué el arpón? ¿Lol? O sea, hasta que se trozó No se sorprende que veo el cuerpo del otro Ah, van a escopetear al velo Cosa madre Total bien, total bien Fundaciones en mesh Gohar En mesh Es que como hay un cimiento ahí entre el generador No mames Va, wey Si le di la red Casi lo agarro al pendejo Uy Lo puedo encerrar, eh Ay, por acá, pendejo Se metió a donde yo puedo construir Lo encierro Y saco mi Mi giga El de nivel 20 Para que lo lamba Lo va a ver todo A la verga Ay, no, a ver Qué pendejadas estoy diciendo ya Ya estoy delirando Aquí está el wey Quieren recuperar luz El otro está desesperado Míralo No mames ¿Cómo me dio? Está el otro wey Su chinga madre, wey Esto es puro pinche estarnos enganchando, wey No mames No los veo ¿Anda acá abajo o qué? Ah, aquí andan abajo Míralos Andale, wey Andan según ellos buscándome Hola, a ver Vamos a ponerle impresor Aquí hay otros 200 300 de esos Qué pendejada, wey Un chivato fastidioso, wey Ni siquiera voy a ganar esta madre Pero La voy a perder con estilo, carnal Cabrón, tirando un gancho A ver Qué pedo Ah, quieren hacer el del gancho Y cruzarse, no Y esas ya son patadas de ahogado Ah, los voy a dejar cruzar Hay torretas por atrás Vámonos Para mí esas ya son patadas de ahogado Ascendente el escudo, eh No, mi compa se puso pesado, hijo Yo ya me arte a la verga Ya tengo un chingo aquí Suicida No, pendejo ¿Para qué se están matando? ¿A poco creen que esto me está costando? O sea, tengo un puta madral de pasta, wey No, hombre, mijo Lo malo es que ya no se va a cruzar Porque ya vio que Hay torretas atrás A párselo de comer a mis marranos Cabrón Es que me trae mucho loot Espérense Estos vatos están En plan de De ya, wey Ya quiero O sea, yo porque, pues Ni modo que me vaya a donde chingados Ellos son los que ya se han de estar desesperando ¿Quieres comer? ¿Quieres comerte a ese wey? Cometelo ¿Qué dice? Mesh, foundies, gohan Ah, no XD Oye, pero se suicidan Cuando Detonan el C4 O qué Es lo que no Termino de entender A la verga ¿Qué me rompió? Déjame la cambio Esa ya no me gustó Ya no se van a lanzar Porque el vato vio que Atrás también hay torretas A la chingada Si llegaste hasta aquí Es porque en verdad Te está gustando el video Suscríbete Dale like Compártelo Que eso me ayudaría un montón Y gracias por apoyar Mi contenido hermoso Uno, dos, tres Dos estegos Y el vato Síguelo Su compa no está Creo que este fue el que enredé ahorita ¿No? Vídele wey No está No veo wey A la verga Las redes ya se me están acabando También Me imagino que también También a lo mejor Se estaban lanzando Para ver este Cómo tenía más para atrás Aquí anda el vato rifándose el pellejo en el suelo Quiere engancharme Si me va a enganchar No te vas a llevar a esas Pero Ahí está Tienen balas Ah, el vato ahí anda Ahí era abajo Ahí anda arriba de las puertas Wey Le voy a estar diciendo Los vatos no se han dado cuenta Que allá donde el generador Hay un cimiento O sea Una de esas madres De ¿Cuánto me quitó esa mierda? ¿Cuánto me quitó? Oh, es que no me detecta El vato ahí abajo Puro pinche hacer tiempo Con esto Si a wey tentado Me quedan como Un millón de metal Y Puta madral de pasta Las Red ¿Cuál tantión? A ver Ah, no tengo catalejo Quieren billete Perros Chinguenle por él Y bien chingaditos Estos puntos Cabrón Se dio un bolazo Ahí afuera ¿O qué? Mira, mira Ay, ay Se van a poner A hacer lo mismo Ay, chucha Y el otro wey Ay, pendejo Me estás quemando No saben usarlo Ok Estos vatos no tienen Parasaurio Les vale madre Les vale madre Ay Cabrón Vamos a escopetearle El magma Es que así es Esta madre Nomás andas corriendo Como pinche Loco De un lado a otro ¿Dónde dejé La puta escopeta? ¿Tampoco creen Que nomás Te pueden Perros Y lo midieron Una de nivel 300 de daño Se quitó mejor A la verga No pueden entrar Perros No pueden entrar Ya se me van a quedar Las pinches balas A ver Alcarcha Ahí tengo pólvora Para hacer Más balas Pero No sé si hacer De escopeta Más que la heavy Creo quita más ¿No? Que la escopeta Buscándole Que tanquear Por dónde tanquearle No traigo Catalejo A ver Pinche lena Quiero saber A qué hora Llega mi muerte Ahí va Se ya está mamando Ahí güey Se me mamó 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 Ay Ayuda Yo les había Puesto balas Mamó Se tiene Ah ¿Sabes qué? Les puedo poner De los de aquí De Estas que no Disparan Pan y madre Ok O sea La habían vaciado Estas porque No las tanquearán Muy bien Estas de acá arriba Como que no me Ah La verga Me fui hasta abajo Acero Perro Todo ya Oye Ya estará No sé Que ya está El elemento No Ya sé cuánto Pinches Pasó como Diez mil años Ya Son Quinientos Lleno Cincuenta Torretas Si las lleno Las cincuenta No Lleno Diez torretas Cincuenta Cálmate Lleno Diez torretas O sea Las capeo Nomás Por hacerle la pinche vida Más imposible A estos güeyes Ya volvió el magma Ya lo curaste Le dice Yo estoy oyendo Su grupo Le dice Ya lo curaste Mi amor Ya chiquito Váste para allá Que ahí va Ahí va Lo pesado Creo que quita Más la escopeta Porque es 300 Déjame Sí Por la escopeta Es 300 Qué guay Qué hago Tirándome a pinche Rifle Primitivo Pues yo Estoy Súper contento La neta Reza Porque la neta Superó mis expectativas Esta defensa Yo me hacía Yo aguantando Una hora Ya llevo Tres y media O tres Ya dice Cuántas A la chingada Ya Y sin hablar Que este no es El único ataque O sea Yo ya estoy Servido Me tengo que ir No Vamos a ver Si todavía sigo vivo En lo que regreso Van a tardar Como 10 minutos Tengo que salir Nada más quiero hacer Que este güey se vaya En cuanto se retire El magma A curarlo Este Me voy a ese pedo Si A poco se lo destruyó O se quiere ir El perro Dale Ya vete Que me tengo que ir Si no se va Me quedan 11 tiros Si no se va Me voy yo Y pues Oh Eso se madreó El solo Ah Lo están curando El shimak mata potente Aquí en Se me acabaron Bueno Me voy a ir Voy a quedar así grabando A ver A ver que chingados Vuelvo Yo creo que voy a volver Como en 10 minutos 10 o 15 minutos Esta madre ¿Dónde lo dejo? A ver que se vea Quiero ver A ver ¿Qué es lo que andan haciendo? Ah mira Aquí Así Ahí está Ahí vengo Un corto Ya volví ¿Cómo estamos? ¿Aún seguimos? Ay ¿Qué está pasando? A ver ¿Es que no cagan o qué? No es que haya ido a cagar ¿Va? Ya llegué Ya llegué Ya llegó El caget guy Güey ¿Cómo aguantaron Las torretas? Uh Su madre Ven 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 Acá tenemos más Está bien Me sirvió Me sirvió salir así A lo que iba a ser Se me ocurrieron Pendejadas Ya nomás Termino de poner esto En lo que estaba Ahí mi pinche Celebro Estaba trabajando En segundo plano Pensando qué hacer aquí Y se me ocurrieron Dos, tres cosas Pero Primero lo primero Bro Vamos a taparles aquí Ah Porque voy a estar Estoy claramente Guaypeado Dicen Pues claro que sí Mijo Esto no es Esto no es por sobrevivir Esto es por hacerlos Ver mal a ustedes Se mamó Ay no traigo redes Esta boda No tiene nada No Chequense Lo que voy a hacer Necesito seguir Empujando torretas De este lado Para que no las puedan Tanquear muy bien De hecho Necesito dejar libre aquí Porque si no Me destruyen este generador Y se acaba el plan Mira aquí Cuando tengo este pilar Nada más es más Para atrás Más para allá Y esa torreta Ponerle una pared aquí Para que no No la tanqueen Los estegos Y nada más Me esté cubriendo De allá arriba Y yo Estar aquí Este Con el Velona Disparándoles Y tener Torretas Tec Allá arriba Ahorita Vean Ahorita Pichas pendejadas Que se me ocurrió Ay pendejo Estoy hablando Moteado Mayo la pinche escopeta What the fuck ¿Dónde la dejé? Ah cabrón Que lugar tan Puto random Vámonos No me dejaron Alistar muy bien Allá arriba Más o menos Más o menos De estar bien Infartados Estos Cabrón Pinche Magma No se ve Ni sangrado Mámen Lo chido Es que Les he quitado Armaduras De las buenas Y pues Como quiera Ya con eso Ya me han hecho Valer Esta serie Se va a llamar Cómo defenderte De cuatro tribus Sin No de cuatro tribus Con todo primitivo Con armas primitivas Y armaduras primitivas Se acaba de ir el Magma Ha vuelto Eso es Para que no lo dejen curarse Hay un animal Que desmadra El Magma El basilisco Pero no tengo Como ángulo Para tirarle Bolazos Pinche basilisco Te apuesto Que de cinco De dos tiros Que le dé El vato La va a pensar Y cinco Lo va a retirar Ya baja Pero un chingo Al magma Del basilisco No sé por qué Caramba Pareciera Que no le hago nada La diferencia De traer Una buena montura Si les digo Y creo Que le quitan Bastante Porque como No es herbívoro Las flechas de fuego La del fuego Nada más O sea Lo mitigan Los Los herbívoros Pues Si me tienes Ya cabrón Flechas de fuego Vamos a tirarle Una nomás Y para asustar Cabrón A que le tira Esa madre No mames Pendeja No le estás dando Nada A ver A ver Ahí anda Arriba El vato Ay no mames Dele wey Lo agarre Esa no la veía Esa no la veía Venir Mi compa Que es esto Granaste Deck Es que Ya estamos sacando Lo feíto O que Nada No va a jalar Esa madre De ahí arriba Porque Ya vi Que está Muy pegado O sea Esa madre Tengo que planificarla Desde antes Y así El Oscar Es el que siempre Ando agarrando Así Para que Ya no le haga caso A esa madre Le ponemos Una torreta Al magma Ok No tanquea Al magma Así Dele wey Boom Llegale Cáigale Carnal Mame Pinche Porque yo siento Que todo lo mío No hace daño Esta Vamos a dejarla aquí Para cuando Venga el magma Es exclusiva Para el magma Esa Tiene su nombre Impregnado En el trasero Pinche Ya duró Un chingo Ya Se mamó El vato Esos Vatos No Valen Madre Son Dos Contra Uno Y Tiene Cuatro Hora Vamos a hacer más estructura Correle, pinche, pinche alón Pon un chingo de puertas Que te valga madre Anda uno abajo Le dijo, ve y quítale las puertas A ese puto castroso El alón No las quiere soltar Ay, la C4 del vato Gasta este C4 Pichivato mongoló Es que ya no tengo redes No se quiere morir uno con redes Unas 50 redes Ay, pero ahí tengo paseo Y él es el Oscar Ay, se murió, mijo Y el otro se fue Tinguirongirongi Ya no están aquí enfrente Ya no están aquí enfrente El alón es bien pinche A la verga, que verga hice Reparar Y luego quitar Ya me atoré Yo no jugaría con ese pinche Oscar Se la pasa regalando Se la pasa regalando Loot el vato Se mamá Me llenó una bóveda Me la llenó de armaduras Me estoy quedando Loquito Ya peleando aquí todo el día A la verga Eh, ritmo Bien Verga, carnal No mames Debería abrir Una pinche Abrida Y no sé ni qué El vato Ve todo el loot Que me ha dado ese vato 200 espacios O el Oscar No, ya le había dicho ¿Sabes qué, güey? Ah, cállate, güey Vete a hacer algo Vete allá a ver si Pues no sé Vete, así Ya le había dicho Cállate a hacer otra cosa Yo aquí les doy No te agüites Cabrón Porque traigo hambre ¿A poco se baja la comida aquí? Voy a hacer Voy a hacer ya redes Porque Con las redes Si me los estaba looteando Chido Arre, arre ¿Cuánto llevamos? Ya como Ya llevo como 4 o 5 horas Peleándoles Es que la Un punto fuerte De esta zona Es que es Daño por uno Es un punto fuerte O sea Siempre una cueva Que tenga daño por uno Es fuerte La neta Si una cueva Tiene daño por uno Es porque está Fuerte Tirándole a Tirándole a rota La neta Está muy cabrón O sea Que las cuevas Tengan daño por uno Chingado Justo había acomodado Bien bonito Esta era 46 Bien bonito Que había acomodado Era No mames Bueno alcancé a acomodar No, de jodido El metal Justo había ido Por un chingo Un millón y garra De metal Pero bueno Así es esto Los voy a agarrar En la pendeja Con las redes Se viene Se viene loot Se viene loot No mames Se reventó La Pinche Vaya está Justo se reventó Les digo que No voy a tirar Nada de loot Que tengo Todo se los voy a dejar Para que se lo queden Los vatos Tienen ya 5 horas Empujándome Es que En este punto Si yo me voy A otro server Otro lado Todo el mundo Ya está bien Pinche potente Pero potente O sea Ya no tiene mucho Ya volvimos Otra vez Pinche Shangolion Vamos por la escopeta Y a poner La torreta No rimó Ni un culo Pero Me entendiste Eso tiene que hacer Uno Para no esquiciarse Después de tantas Pinches horas Ay Ay Y si Les pongo Un torretón Ya, ya, ya Cabrón Deja de cantar No mames Ya Tiriri A la verga Y si te agarro Esco Petazos Pinche cabrón Como ves No Vámonos Ah Me caí Pues así Las voy a quitar No mames Ni alcazo A la verga Esas Que ¿Qué? ¿Lo vas a meter O no? A mí Póngame una traba Y yo le encuentro Solución Carnal Híjole Me dan así por elementos Es que No logro entrar Es que No Es mucho pinche Torreta allá afuera Es que Una farmeada Que dé Fácil Fácil Son otras dos horas De De pelear aquí Tanqueándome No se compara Con la vez pasada Pues si traigo Sus armas Cabrones Las mías Son primitivas Ay Ay Perro Si hace daño Ahí No se agüiten Traigo Todas sus Pinches Armas Y Chingadera Y media Y los vatos No saben Que No tenían O sea Que todo lo que tenía Era una pinche Basura Ay ¿Qué jarabe? A ver Necesito jarabe Ay Güey Tanto no Balas de escopeta Consiguen Consiguen Ni que fuera Pinche Que haya Maratón de escopeta O que Prendete Güey ¿Por qué Verga No se accede? No Pues ya Para cuando se Ahora por el Rex Esto es puro Pinche Tiempo Es que Mira Tú Pon Mira Tú Dice Dele Güey No se les hace A mis compas Quieren los puntos Ya esta me está dando Lástima Güey O sea Yo estoy aquí Cotorreando Y esos güey Si están bien En plan De Güey Necesitamos los puntos Para ganar el premio Porque Ahí estaban poniendo Que para el cluster Alfa Era Mira ¿Dónde era? Aquí seguimos tirando Así Ahí estoy tirando Para arriba ¿Si lo dañó? Es que no sé Ya tienen un chingo Escribiendo CA le ponen El CA Es cluster Alfa Que es el premio Ese Que por puntos O no sé Qué chinga Ah Pues que me salí El server Y se borra El chat Y el rex Oye La pinche Cabezota Está ahí Del rex ¿Por qué No le tira? ¿No? Está bien chingona Su escopeta Carnal La neta 300 de daño 1100 de Durabilidad Hombre Aquí me puedo Hacer balas Uy Sí, sí Lo está dañando Ya está Dice Ándale Ándale magma Y lo al magma Ahí viene Míralo Hombre Hombre Güey Estos güey Casi casi siento Que estoy en su grupo Güey Velo Velo No güey Pero ahí está la torreta Ya la quitó La volvió a poner A ver Asómate Mira Asómate Le está diciendo Asómate Mira Ah es que hay lag Ahí viene el del magma A darse cuenta Que ya volvió a poner la torreta No puedo Se laggeó este pedo Ándale No güey Mira Está disparando Pues si ya la había quitado Mira Asómate Acuérdense Que son dos Ahí se va a asomar El rextech Ah no Ahí viene el estebo Se la apagamos Ay no Ay Ay se apagó este go Chingado Deja voy a hago balas de torreta En lo que se hacen pendejos Ahí descubriendo Qué está pasando Balas de torreta De escopeta Es que mira Tú Dispara Le dicen Y yo tiro bolazos Pero el mismo magma Le va a hacer daño al estego Así que no le veo Mucho sentido A ese pedo No va a jalar Carnal Retírate No vamos a ver O sea se fue Porque no güey O sea cómo vas a tirar bolazos Con tu compañero Enfrente tanqueando Güey Lo vas a desmadrar tú Porque el fuego Le hace daño al piloto Del estego No Ya Ahí está Otra vez Tiene que descifrar El enigma Carnal Tiene que descifrar El enigma De cómo chingados Hacerle Piénsele 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 Métale pasión Tiene que descifrar Gracias por ver el video.